Alberto, las sanciones europeas y estadounidenses son contundentes, pero llegan tras un movimiento de Rusia y no antes de él. ¿Llegan quizás demasiado tarde? Yo creo que era un escenario previsible, puesto que nunca funcionó al final la demanda cero de Rusia. La demanda cero de Rusia era un pedido de garantía a la OTAN de no expandirse al este de Europa. De manera que si esto no estuvo nunca, ni siquiera en la posibilidad de un Minsk 3, obviamente que el escenario se iba a deteriorar más. Bueno, ayer se deterioró con el reconocimiento de la independencia por parte de Moscú a las repúblicas de Lugansk y de Donetsk. Allí, como consecuencia de este reconocimiento y del acuerdo de asistencia, cooperación y amistad que firma Rusia con estas repúblicas, viene la respuesta de Occidente hoy en esta banda de sanciones por parte de Estados Unidos más sus aliados. Y yo diría que esta es una primera banda de sanciones y yo creo que la posibilidad de una diplomacia queda abierta. Para la diplomacia queda abierta porque estos territorios ya Ucrania los perdió desde 2014. Y ahora viene una afirmación de esa pérdida. La pregunta que uno se hace, y aquí yo diría que vendrían las segundas, eventualmente las segundas bandas de sanciones, es qué pasa si se deteriora la situación militar a partir de ahora más de lo que está. Y Rusia va finalmente por el Oblast del Donetsk y el Oblast de Lugansk. Es decir, por las regiones que van mucho más allá de las repúblicas proclamadas independientes. Esto, obviamente, no solamente desataría una catarata de sanciones muy, muy dañinas para Rusia, puesto que aquí quedaría afectada la posibilidad de recibir ingresos Rusia por sus principales materias primas, sino que se deteriora la seguridad internacional. Alberto, el propio Olaf Scholz ha reconocido que esta decisión sobre el Nord Stream 2 puede traer consecuencias también en Alemania, y Putin tildó la decisión de error. ¿Quién puede estar perdiendo más con la paralización del gasoducto, Rusia o Alemania y el resto de Europa? Bueno, yo creo que los principales perdedores son Rusia y Alemania. Y aquí diría que hay un hecho funcional para Estados Unidos, puesto que Estados Unidos hace tiempo que desea que se modere la relación en el segmento energético entre Rusia y Alemania, de manera que es más funcional que este momento, para que finalmente no prosiga la cooperación energética entre estos dos actores, que tradicionalmente, salvo en las guerras mundiales, siempre tuvieron una buena relación, de manera que ahora Europa se encuentra, y Alemania en particular, que es el motor de la Unión Europea, se encuentra en una relación complicada, puesto que tendrán que obtener nuevas fuentes de suministros, y yo creo que este también era un objetivo estratégico del Primos Interpares de la OTAN.